Nos volvemos en vivo hasta la conferencia con la banda Village People que llegó a nuestro país para realizar dos conciertos. Y ahí vemos, ellos son seis integrantes. Me parece que solamente hay cuatro en la mesa, pero han venido todos. Así es, hay una nota de prensa que han enviado precisamente y están los integrantes de este grupo. Son Felipe Rose, el indio, Alex Birley, que interpreta al soldado, Ray Simpson, el policía, Eric Ansole, el motociclista, Bill Winfrey, el constructor, y Jim Newman, el cowboy. Ellos han arribado a nuestra capital esta mañana muy temprano junto a su equipo de producción y han manifestado que están muy contentos de regresar al Perú luego de 37 años. Y van a celebrar aquí con su público en el Perú 40 años de trayectoria artística. Así es, por supuesto que van a estar interpretando sus grandes éxitos. Ahí estamos escuchando a uno de ellos, que es YMCA, ¿no? Pero ahí estábamos hurgando ahí en YouTube y encontramos otros, ¿no? Go West, por ejemplo, otra canción. In the Navy también, ¿no? Let's Back to the Dance Floor también. Y están justamente haciéndose un selfie en este momento, lo que estamos viendo en imágenes, algunos de los miembros de este emblemático grupo de la música disco. Empezó en 1978 con precisamente el famoso tema YMCA, que fue el más popular, y luego han tenido, por supuesto, una amplia trayectoria. Ahí no están viendo, Pamela, están todos en la mesa precisamente, cinco. Hay cinco, ¿no? Ahí faltaría uno, nada más que no imaginamos por qué no se encuentran en la mesa, pero tenemos entendido que han venido todos. Así es. Todos van a participar. Felipe Rose es el que estaría faltando, que interpreta al indio, el personaje de esta banda, pero vemos que están el resto de integrantes también de esta, y están respondiendo algunas preguntas de la prensa, y vamos a escuchar precisamente qué es lo que tienen que decir. Para nosotros, tener una canción como Macho Man, o YMCA, o In the Navy, que juega generación después de generación, y estamos agradecidos de que esas canciones nunca mueren. Ellos están bien agradecidos de que... Ellos están bien agradecidos de que sus músicas como Macho Man y YMCA no mueran a través del tiempo, y de que las generaciones la sigan cantando, y que la música continúe en cualquier ritmo. A lot of the original players on those disco albums are playing for these young kids now. Lyle Rogers, you know, he plays for Joe Jonas, and, you know, on Cake by the Ocean. I mean, you'd be amazed at how much of it really crosses over, even though what they say is different, but a lot of it is very much bass and rooted in the same sort of rhythm and chord structure. Ustedes se verían sorprendidos de que hay un montón de bandas como Joe Jonas, Yeah, Lyle Rogers, plays bass, they're at. que tocan esta música, ¿no? Y que ellos están contentos con eso. Bueno, este es el show que están presentando los Village People y que traen al Perú en esta vez, es Can't Stop the Music Party, precisamente para celebrar sus 40 años de trayectoria artística. y, bueno, están respondiendo, continúan respondiendo preguntas de la prensa sobre la acogida que está teniendo por parte del público peruano en la música que ellos han interpretado. 40 años, ¿no? Pero se les ve súper frescos, súper vitales, ¿no? Y no dudamos que las personas que van a asistir al concierto también van a sentir esa energía, ¿no? Como antaño, porque la verdad, ¿quién no ha bailado una canción de Village People, ya? Además, de todos los miembros, son todos los miembros originales, excepto uno que se incorporó en 1995 y es precisamente Eric Anzalone que interpreta el personaje del motociclista. Él fue quien se incorporó al grupo en 1995, pero después del resto son la formación original de este legendario grupo. Vamos a seguir escuchando, entonces, pasajes de esta conferencia. Bien, vamos a tener más información más adelante de esta conferencia de prensa con los integrantes de Village People. Son la una con trece minutos ya. Vamos a continuar con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!